¡Vamos a la pausa! Después de la pausa, aquí está bailando Andrea Guidone y Manuel González. A ver cómo le dirá Andrea Guidone. ¿Tiene algo para decirle a María Granata? ¿Tiene algo para decirle a su pretendiente, al señor Jorge Dascola? ¿Se los busca gorditos? Gracias a Seco y a RUT66. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! ¡Dale! Enseguida seguimos con más, hecho. ¡Upa, umpa, umpa, umpa!